La alegría del público se va siendo presente ya en el estadio. Han dejado los restaurantes, los bares, aledaños a este escenario y se empiezan a meter en la cancha, bueno no en la cancha, se empiezan a meter en la tribuna, a llenarlas de pasión futbolera acumulada ya de varios días, que van llenando nuestros corazones. No se vayan, que se vienen a hacer un partidazo de amigos. ¿Quién de estos saldrá ganador? Hola, hola, ¿cómo les va? Desde Letihan les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayéndonos para un partidazo. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Lo están palpitando, ¿no? ¿Saben lo que se viene? Sí, lo perciben porque se respira ambiente de partido grande. Así es mi querido amigo, hoy espero que este sea el partido de la jornada, ¿eh? Espero que estos equipos no nos defrauden. Hoy el City va a formar de la siguiente manera, Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. El encargo para Bernardo que saldrá con Kevin De Bruyne en el mediocampo y estarán atacando con Erling Braun-Holland. ¡Aquí con este ganan! Termina el peligro con la intervención del guardameta. Tsunami de oportunidades en el área. ¿Cómo ha atampado eso? ¡Me explican! ¡Aquí con este ganan! ¡Aquí con este ganan! ¡Aquí con este ganan! ¡Esta será la formación! Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete. La posibilidad de jugar muchísimo por los costados. Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Mirá cómo ha quedado! ¡Prometedor! ¡Va atrás el cinto y es bueno! ¡Kevin De Bruyne! ¡Puede ser el de la ventaja! ¡Fue buena la de Martíro! ¡Así no más ya no hay más peligro! ¡Ahí tiene la pelota y en campo contrario! Hablando de estrellas, hoy nos podemos pasar por alto las cualidades de un jugador como Phil Foden. Estandarte de su equipo, de su academia. Además, en cada partido saca a relucir sus aptitudes. Siempre está demostrando esa calidad y esa virtud que tiene este jugador. Te cuento, en el último partido marcó un doble. Jack Grealish. Bernardo Silva. ¡Hay peligro en el pase! ¡Gran reflejo del arquero, pero ahí sigue la pelota! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Este chico vio a perfumos jugar alguna vez! ¡Juega Foden! ¡Parece bueno ese pase! ¡Bernardo Silva! ¡De Bruyne! ¡Formidable el bloqueo! ¡Juega Foden! ¡Kevin de Bruyne! ¡La tensión que quiere que le pegue ahora! ¡Por ahí imposible pasar! ¡Tuan Sibbe! ¡Qué buen centro! ¡Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson! Jack Grealish. ¡Phil Foden! ¡Juega Foden! ¡La pelota que se encuentra con Rodri! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Había sido un maravilloso contragolpe terminado muy mal en el ataque! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡No! ¡Había sido un maravilloso contragolpe! Bernardo Silva. ¡Con ello de Bruyne! ¡Puden con la vucha! ¡Juega Foden! Está superando fácilmente la marca Cubre bien esa pelota La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen Con esto se levanta ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar Pero a veces sorpresas Y no nos vamos a cansar de ver este golazo Fernando Vean cómo recibe Y ahí nomás sin pensarlo saca un remate Pero de tan fuerte Nada pudo hacer el que quería defender que esa pelota no entrara Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Rodri Pelota de Kevin De Bruyne Bernardo Silva Pude con la mucha Acá hay Orsay Con este silbato nos vamos con ellos al descanso Un excelente primera mitad de Bernardo Silva Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Bueno, ocasión para Foden ¡Ahí está! ¡Gol! Un tanto importantísimo Que aumenta a dos la distancia Bueno, vemos la jugada repetida Fijate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue muy pronta Y le quedó el espacio suficiente como para Agarrar mal parado a la defensa Y por ahora el marcador está dos a cero Esta puede ser buena Y fue buena Magistral la recuperación Phil Foden Kevin De Bruyne se junta con la pelota Tremenda posibilidad ahora La transición rápida Se le fue la oportunidad Ahora el saque de arco Hoy está haciendo un partidazo Y esto no lo puede negar nadie Bueno, Fernando ¿Qué podemos decir? Miraki ha tenido oportunidad de patear el arco Pero solamente consiguió un gol No es malo El arquero regala la pelota Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Phil Foden Juega Foden De Bruyne la tiene ya Ahí le ha quedado Bernardo Silva ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava Y ahí lo tienen ya En candidato para figura del partido Habilidad atlética Pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Llega cortando bien Y recupera Jack Grealish ¿Quién recibe Grealish? Le han prohibido pasar nomás Ahí se esfuerza por mantener la pelota ¿Quién recibe Grealish? Espacio para Holland Juega Foden ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay cuatro goles de diferencia Y vemos la jugada repetida La finalización es impresionante Supo aguantar Y al final definió como los dioses La alegría desborda El banco de los suplentes Después de este gol Este es un festival de gol Avanza con la bocha atada Ahora es de Walker Bernardo Silva Ahí va Bernardo Silva A Kanji Ya entramos en el último cuarto de oro De partido Cambia la posesión de la pelota Empezás a sospechar de la calidad de estos jugadores Con tanto regalo de balón Erling Braut Haaland La perdió Foden Cuando está por terminarse el partido Marito del City hoy no dio tregua Hay que tener en cuenta Fernando Que el rival fue un mero espectador Qué paliza se llevó Qué partido hizo este equipo Y la verdad Creo que se quedaron cortos en los gols Pero bueno Ya está todo hecho Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Mirá que bien como sacó la pelota Bernardo Silva Buena recuperación en zona de peligro ¿Quién recibe Krelic? No aprovechan la oportunidad Y ahora Isaac Kederko Y bueno Parece que los técnicos se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Tres minutos más de partido Se ha metido bien en el pase Recupera posesión Se termina el partido Y vaya pesadilla Para el equipo visitante Y para todos aquellos Que fuimos testigos De una derrota Que no tuvo respuesta Señores Hay mucho por trabajar La derrota Ha sido muy dura Pero bueno Hay que levantarse Y a seguir trabajando Se puede tener un mejor partido de fútbol Que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras del campo Mirá Fernando Doble motivo para festejar Por un lado El lugar Y el momento correcto Para meter el balón En el arco contrario Por dos veces Y por lo otro Y que no es menos importante El equipo ganó El equipo ganó El equipo ganó